¿Alguno o alguna para empezar? ¿Nadie va a romper el hielo? ¿Estáis todos de acuerdo? Por ahí hay estupendo. Soy Jesús Garita Zelaya, estudioso de los bosques navarros. En las dos primeras intervenciones, salvo algún pequeño matiz, se ha dado casi la idea de que en el siglo XVIII o principios del XIX había madera suficiente para fabricar los barcos que se construían en aquella época. Me acaban de comentar que se llegaban a hacer unos 600 barcos de todos los tamaños en aquel siglo. Es decir, seis al año. En cada barco, de un tamaño medio grande, si contamos lo que los datos han salido, eran unos 400 robles. Es decir, que había una cantidad de demanda de madera para el roble, era muy baja. Haceros una idea. 400 robles. De cierto tamaño, ¿cuántas traviesas de ferrocarril pueden salir? 3.000. ¿Cuánto supone eso en la fabricación de vía férrea? Cada barco suponía el equivalente en madera a dos o tres kilómetros de vía férrea en el siglo XIX. Es decir, que las cantidades eran relativamente pequeñas. El problema era dónde estaban y, en general, creo que a fines del XVIII había ya pocos bosques. Pero no por la marina, sino porque había que calentar, hacerse pan, las ferrerías y otras muchas cosas. Y allá donde había bosques, en el caso de Irati, que ha sido uno de mis objetos de estudio, el problema que había es que el valor de la madera era casi cero. Los valles no tenían ningún reparo en regarrar la madera gratuitamente al Estado, lo que valía cero. Nadie la podía sacar, con lo cual nadie la podía comprar, con lo cual no estaba en el mercado. Entonces, en general, yo creo que había ya pocos bosques a fines del XVIII. Aún se agravaría la cosa a fines del XIX, pero quedaban pocos. Pero el problema no era tanto la demanda de la marina, sino la competencia que había en esas maderas con otros usos, como a las ferrerías o otro tipo de cosas. No sé cómo lo veis, si encaja un poco esto en vuestros esquemas o no. No sé si alguno… Estoy totalmente de acuerdo. Es que es así. Por ejemplo, los ingleses, después de repetir hasta la saciedad que la marina inglesa había acabado con los bosques, ahora claramente dicen que lo que acabó con los bosques fue la calefacción. Hasta que el carbón es capaz de producir a gran escala y, sobre todo, distribuirlo hasta las ciudades, el mayor consumo viene del bosque, no es la marina. Y en el caso de España, pues en algún momento tendremos que decirlo, ¿no? Que la marina, por supuesto, a ver, toda esa madera dejaría una huella y una cicatriz enorme en el bosque. Es increíble no decir eso, ¿no? Pero tanto como para que el problema sea medioambiental de que no hay, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que va más un poco en la dirección que correctamente has dicho de sacarla, de extraerlo, de arrastrarlo, de la relación con las élites locales, esa interacción entre lo que quiere el Estado y lo que quieren los poseedores, los propietarios. Yo creo que va por ahí más la gestión del bosque. Si queremos entenderla bien, hay que introducir estas variables, ¿eh? Pero bueno, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Simplemente por comentar, bueno, porque si alargamos esto un poco más. Bueno, gracias. Álvaro, ¿qué es lo que se llama Álvaro? Bueno. ¿Yo? La corta a ti, ¿eh? No, simplemente por puntualizar algo, pero en la misma línea. O sea, estoy plenamente de acuerdo. Precisamente María Amparo, cuando estudió, porque esto precisamente lo estuvimos tocando en el mes de octubre pasado, en la Sierra de Segura, que hubo un encuentro bastante similar a este, y ella ponía de manifiesto que los serranos de la Sierra de Segura, tanto de la parte jiennense como de la parte de Albacete, siempre habrían atribuido, sobre todo en las últimas décadas, que la deforestación le había producido la marina, hasta que llegó un profesor de geografía de la Universidad de Jaén y demostró que no, que había sido la Renfe en los años 60, quien verdaderamente había esquilmado buena parte de lo que actualmente es el Parque Nacional de Cazorla, Segura y Las Villas. Con respecto a otras prácticas que se hacían en los montes, a mí se me gustaría introducir simplemente una dicotomía, porque parece mentira, pero con respecto a los servicios que se hacían a la corona, a servicios madreros, nos encontramos, por un lado, que la corona necesitaba maderas para construcción naval, pero también para las ferrerías, porque las ferrerías eran las que precisamente se encargaban de las balas de cañón, de los cañones, etcétera, que luego también iban a ser embarcados en los propios navíos que la corona necesitaba. Es decir, que por ahí realmente hubo siempre un conflicto importante a nivel madrero, pero eran para servicios muchas veces de la propia corona. En Cantabria está Lierganes y La Cabada, y ambas zonas fueron absolutamente esquilmadas, pero precisamente por las ferrerías, no por la construcción naval, pero que eran ferrerías que exactamente igual también iban al servicio de la corona. Así que, bueno, realmente hay en la misma línea, pero por decir algo más, ¿no? Y ahora, venga. Sí, yo también estoy de acuerdo. No hemos mencionado la... Pero el gran enemigo, digamos, de la marina son precisamente esas otras actividades, como son, por ejemplo, las ferrerías, el consumo doméstico, incluso la ganadería. En Guipúzcoa, en Navarra hay algún documento que menciona esa práctica, pero en Guipúzcoa era muy habitual que llegase por la mañana el comisario de marina, marcase los árboles con el famoso ancla y al día siguiente habían sido talados, los habían trasmochado, simplemente para hacerlos inservibles para la marina y utilizarlos ellos en el uso de la madera doméstica o, bueno, era una práctica habitual. Ahí hay una lucha férrea entre ambos. En cuanto a la deforestación, yo tengo la impresión de que para el siglo XVIII es cierto ya que Guipúzco y Vizcaya están bastante trilladas, están bastante deforestadas, aunque todavía hay algunas zonas en las que se puede obtener. Se hizo un gran esfuerzo, pero creo que fue un esfuerzo realmente que no se llegó a aprovechar hasta mediados del XIX. O sea, todavía en el siglo XIX, a pesar de lo que se ha dicho, de que la presencia de las ferrerías en el País Vasco, utilizando la metodología tradicional del horno bajo y tal, pues realmente era por todas las conexiones y las redes de intereses que se habían creado. De hecho, cuando se establecen hornos de reverberado y los primeros altos hornos, lo que utilizan es básicamente carbón vegetal. ¿Y qué carbón vegetal ha estado utilizando? El que se había plantado a partir de 1749. Está claro. Entonces, ¿por qué? Pues porque hay bastante bosque y la materia es barata. Ya son árboles ceduos, están en sazón. Lo que pasa es que cuando tenían que haber estado en sazón, que era la segunda mitad del XVIII y la primera del XIX, no estaban. Entonces no se utilizaron y se utilizaron básicamente para eso. Sin embargo, la parte de Navarra me da la impresión de que estaba menos castigada. Tengo esa impresión por lo que habla la documentación. Sí que es verdad que había algún dato, por ejemplo, en la zona de Lesaca, creo recordar, en Leiza, no sé dónde era, se decía que por la extracción intensa de robles para tablonería durante unos 20 años, precisamente por la Real Compañía de Caracas, había obligado a las ferrerías de Leiza a importar leña y carbón desde los pueblos de alrededor. O sea, ellos ya no fueron capaces de producir carbón vegetal y se tuvieron que ir fuera. O sea, que eso sí es. Pero no me parece que sea, el castigo no me parece que sea a nivel global, sino que hay unos casos concretos en los que, bueno, pues en función del momento sí que hay una deforestación. Pero bueno, no te puedo asegurar 100% porque no he hecho estudios detallados y, bueno, pues igual incluso con la técnica del GIS estaría bien aplicarla, no, pues para ver un poco exactamente desde dónde se han sacado, a través de la toponimia, y hacer un mapa, ¿no? Y ver si realmente la extracción se ha concentrado en unos lugares o no. Claro, luego hablamos de madera y todo nos parece que es igual, pero es que no es eso. O sea, los árboles, antes me decía, no sé si está por aquí, todavía por aquí, no, me parece que se marchó. Bueno, pues me decía, pues me han comentado que la madera de Navarra era diferente a la de Guipúzcoa. Los dos son robles, pero bueno, claro, las condiciones de humedad, altura, el suelo, etc., son diferentes. Claro, un problema con el que se encuentran ahora, por ejemplo, aquí en Albaola, es el que comentábamos antes, que todas las maderas no son iguales, y a veces ves por el exterior, es un árbol magnífico y luego cuando lo abren está podrido. ¿Por qué está podrido? Pues depende de las condiciones, del uso que se ha hecho. En la época se hablaba también de que cuando se hacía el trasmochado las autoridades de la Marina se quejaban porque no lo hacían bien, porque había que dejar deriva para que el agua no se acumulase arriba, si no se va pudriendo poco a poco. Bueno, son conceptos y cuestiones que muchas veces los historiadores nos metemos en nuestro laboratorio y no nos damos cuenta y no tenemos en cuenta porque eran muy importantes. Precisamente igual, porque todo ese acerpo se está perdiendo y nosotros vivimos un poco alejados de la importancia de la luna, la pendiente, el grado de insolación, no sé, bueno, todas esas cosas a nosotros, a mí dame un árbol y ya está. Pero en la época no era así y ese conocimiento se ha perdido. No sé si te he respondido o estás de acuerdo o no, pero bueno, te quiero decir, tú has manejado mucha más documentación que yo, por ejemplo, en la zona de Irati y lo que pasa es que yo a Irati no le he tocado mucho. Yo tengo referencias más de la zona, por ejemplo, del Bactán, de Bortziri, pero bueno, ahí no sé cómo lo ves tú. Es que para casi todo el curso del Bidasoa, aparte de Bactán, tenemos con cierta precisión un mapa de los bosques del siglo XVIII, es decir, que se puede reconstruir como estaban entonces y no faltaban muchos bosques, lo que pasa es que tenían poco que ver con lo que ahora entendemos por los bosques, era otra cosa, era a la vez una granja donde estaban los cerdos, un estudio donde se hacían las leñas y unas maderas que se vendían. Creo que tenemos que tener un poco cuidado de no ver las cosas con nuestra mentalidad de ahora. En general, el respeto que había por la corona y por la Armada en el siglo XVIII era muchísimo mayor de lo que creemos. Y en general, yo me he encontrado sitios donde en el bosque de Vértiz, por ejemplo, cuando llegan los de la Marina, el propietario es consciente de qué árboles tiene que respetar, porque luego se los pagaban. No mucho o lo que sea, pero había una cierta... Entonces, creo que hay menos conflictos de los que parece. Lo que pasa es que si hacemos el estudio a través de los conflictos, parece que hay un desequilibrio. Y lo mismo con el desequilibrio y con otra cosa. Hemos visto el posible impacto negativo de la Marina. Hay todo un impacto positivo muy interesante. Los dos bosques que en el siglo XIX se consideraban que estaban mejor gestionados en mejor estado donde se vinieran haciendo plantaciones y tal, que era el monte Corona en Santander y el monte Irisasi, aquí al lado de Orio, eran montes gestionados por la Marina con sus repoblaciones, sus historias. Y en muchos sitios se hicieron plantaciones de apinavetes. Todavía quedan algunas leizas, se hacían en Articuza, en diferentes sitios, precisamente para poder disponer cerca de los puertos de algunos abetos. Es decir, que hay una actividad positiva desde el siglo XVIII, incluso anteriores, de generar su propio fuente de abastecimiento que no se explicarían si no estuviera la construcción naval por detrás, pero eran cantidades pequeñas. Sí, yo quería decir que soy de Quintanar de la Sierra y en Quintanar tuvo la Armada una real fábrica de betunes y no solo la real fábrica de betunes, desde allí gobernaba todos los montes de Burgosoria y tiene conducciones de 15.000 codos cúbicos y de 20.000 al ribero de Cajo Santander y bueno, la disciplina que puso la Armada allí en los montes pues hombre, estamos ahora mismo todavía como el pino silvestre se corta allí con siglo y medio y dos siglos de edad pues estamos todavía cortando árboles de la época de la Armada pero vamos, que los montes de Cobaleda, Quintanar, tal, estuvieron gestionados por la Armada y que estamos cortando árboles de la época de la Armada y la Armada hizo una gestión ejemplar. Yo todo lo que he visto y he estado de gestor forestal 30 años en el monte de Quintanar yo no he visto nada más que maravillas. Es como hizo la Armada todo aquello y me pregunto todavía cómo e incluso discuto un poco con los sistemas de ordenación ahora centroeuropeos que he estado implicando allí la ordenación forestal yo creo que la Armada tuvo su ordenación forestal y tuvo su capacidad de gestión yo creo que eso de que la ciencia forestal nació en Alemania nació la que nació yo creo que en España ha habido una ciencia forestal interesantísima por lo menos lo que yo he vivido en los montes de Burgosoria y vamos y ahí hay autoridades que han ido a ver hay estado algo rojas y mucha gente que han ido a ver esto explícame cómo están estos montes aquí sin haber ninguna ordenación forestal como la que estamos siguiendo ahora de 40 años para acá o sea que no hay que hablar tan mal de la Armada por lo menos cada uno que cuente la película como ha sucedido si hubo un cura o no cura también hubo un cura que tenía una sierra pero por favor no entremos en yo creo que la Armada hizo cosas muy serias y bueno a ver que me explique alguien a ver si decís que había 600 barcos y dice que un barco de estos llevaba 15 o 20 mil toneladas de madera estamos hablando de 18 millones de metros cúbicos Eri Bauer dice que la Armada Invencible se hundió 5 millones de metros cúbicos de madera toda esa gestión de madera a pesar de lo que tú has dicho de que venía muchísima madera del exterior implica implica vamos cifras muy considerables así creo yo en Granada que está a 200 kilómetros de la costa la monarquía hispana en 1560 cuando establece se establece en Madrid hay un bosque que es una mota de polvo que son 5 kilómetros largos por 2 de ancho es una mota de polvo en medio de la nada y la monarquía hispana consigue durante 150 años conservar esos bosques intactos para construir los encabalgamientos de artillería de todo el imperio hispano porque los álamos son unos álamos muy concretos los blancos y los negros que crecen cuando se juntan el río Genil y el Cubillas hacen la madera perfecta para que esos bosques provean de madera a todo el imperio hispano para las armadas hasta 1700 con la llegada de los Borbones la cosa cambia y más en concreto todos los monasterios y cabildos catedralicios de la zona de Granada todos los grandes señores el duque de César marqueses de Bazán tienen envidia y lo dicen déjenme por favor 200 álamos porque es el único bosque que existe en 200 kilómetros a la redonda que no está tal lado y es decir no desde el 18 desde 1560 dura hasta 1720 y cuando eso aparece cuando 1720 Felipe V pasa por allí un día cazando y años más tarde decide dárselo a Ricardo Wall luego al marqués de la Ensenada y más tarde a Godoy que era un personaje de cuidado y luego de Godoy pasa al duque de Wellington y con el duque de Wellington se destroza hoy en día queda un árbol y es en el aeropuerto de Granada donde está el actual aeropuerto de Granada todo eso fue durante casi 200 años un bosque porque la monarquía decidió conservarlo o sea ese impacto negativo bueno al igual que la casa de campo existe porque fue real casa de campo o el retiro o el monte del pardo o la granja o la granja ya desde el siglo XVI no 1800 no desde el siglo XVI una moto de polvo no es nada una moto de polvo dentro de todo el entramado del imperio sí pero una moto de polvo cuantitativamente cualitativamente fue importantísimo ahora el problema es ese que parte de la mitad del soto de Roma que se llama así hay mapas del siglo XVIII del soto de Roma la mitad del soto de Roma es el aeropuerto de Granada y la otra mitad es una finca cerrada que si alguien quiere verlo tiene que recurrir a Lola porque alguna vez se ha hecho alguna boda famosa o de algún famoso allí entonces algún fotógrafo ha entrado pero es lo único que tenemos en cuanto al aeropuerto de Invencible que se ha hablado antes más de la mitad de los 100 creo que fueron 137 navíos me parece que salieron del puerto de Lisboa y después también de Galicia que se unió otra parte del contingente fueron hechos con tradiciones constructivas del Cantábrico portuguesas también italianas pero esencialmente construcciones del Cantábrico el papel fundamental que lo desempeñó yo mañana precisamente hablaré de él lo adelanto un poco fue Cristóbal de Barros y Peralta primer superintendente de Montes del que sabe todavía muy poco y del que me he propuesto hacer una biografía tanto para lo bueno como para lo malo porque era un personaje controvertido pero realmente ahí es cuando empieza a generarse una normativa que luego en cierto modo con distintos matices por la propia dinastía borbónica viene a repetirse a grandes rasgos a partir de la ordenanza de 1748 pero el siglo XVI es el auténtico laboratorio tanto jurídico como institucional como de gestión forestal que se crea en la península y es desde la raya del Tui hasta la de Vidasoa así viene en las reales ordenanzas de Felipe II yo creo que hubo efectos negativos por parte de o que había unas consecuencias negativas por parte de las acciones de la Armada en el monte no estamos calibrando eso si tuvo consecuencias negativas o positivas si es cierto que a nivel popular existe esa mentalidad si es cierto que hablas con la gente a nivel popular te dicen no porque aquí para construir la Armada Invencible acabaron con todo el ronco con las bardenas yo eso he oído cuando las bardenas por favor de las bardenas no salió una rama para construir un barco de la Armada Invencible pero ese mito sí, saldría pez ese mito existe a nivel popular pero bueno sin más en cuanto a las cuestiones vamos coincido con todo lo que estáis comentando aquí al final no creo que estemos discutiendo más bien creo que estamos matizando cuestiones en cuanto a las cuestiones de deforestación eso Álvaro ya lo comentó en su momento la deforestación es relativa si yo tengo que construir un buque de mil toneladas y no tengo las maderas adecuadas para construir ese buque aunque tenga todos los bosques del mundo pero esos bosques están guiados y específicamente destinados para construir determinados tipos de de marcaciones es decir por ejemplo mercantes el 90% de los mercantes no superaban las 200 toneladas claro y los bosques si están destinados a ese tipo de de embarcaciones tengo una deforestación no tengo recursos necesarios para construir ese buque de de mil toneladas entonces ese tipo de problemas también existe es cierto que son tú has dicho no los bosques ahí tenemos otro presentismo cuando hablamos de bosque hoy en día que es lo que la gente se imagina ¿qué es un bosque? pues una selva eso es lo que se imagina la gente una selva impenetrable y no y no al final hay hay multiplicidad de usos son montes en general adhesados se han guiado para determinados tipos de árboles bueno de hecho en Albaola el barco que que tenéis ocasión de ver la réplica que se está construyendo el original el San Juan que fue estudiado por los arqueólogos canadienses ellos lo dicen perfectamente al final hay unas muy pocas formas generadas guiadas pero son media docena no sé cuántas formas son media docena de formas que se repiten y se utilizan y que permiten generar pues prácticamente todas las formas necesarias para la costura de un buque entonces bueno todo eso ahí está hay que tener en cuenta eso que realmente era un bosque que permitía una multiplicidad de de usos y ya que habéis comentado el arma invisible y estoy deseoso de escucharte mañana porque Barros es un amigo mío de hace muchos años Cristóbal y es un personaje la política la como le llaman si no me acuerdo la política que la denominación que se le aplica aquí en la provincia a la política que 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 aplicó la la nueva planta no sé cómo le denominan a algún término así ya te iré mañana ya lo miraré ya te iré cómo le le denominan y y es así hablando de la armada invencible es cierto el 50% de los buques eran de construcción cantabérica el 50% en cuanto a las bajas que eso también hay que decir las bajas que sufrió ese 50% alcanza solamente el 10% también mañana os puedo traer los datos porque ahí están barcos de procedencia flamenca que también había las bajas en esa flota alcanzaron los 30 y tantos por ciento y los barcos procedentes ya del Mediterráneo tienen rondaña los 50% es decir el 50% de la flota era de origen cantábrico y solamente tuvo el 10% de bajas concretamente en Guipúzcoa que también se ha solido hablar de la crisis de la actividad incluso ballenera fue a raíz de la armada invencible etcétera y tal y cual creo que eran una docena de barcos los que fueron de Guipúzcoa y se perdieron dos o sea que si eso es una crisis sí pues sí se morirían los pobrecicos y está claro pero bueno frecuentemente se hundían barcos y se moría la gente bueno pues sin más abundando un poco en lo que decías antes sobre las bonanzas de la intervención de la marina en las propias contratas los consejos de Basaburúa etcétera donde se extraen las hallas ellos hablan de las bondades precisamente de la intervención dice que va a ser bueno porque además de obtener ingresos el propio consejo va a abrir a aclarar los bosques que están demasiado tupidos y no puede entrar a comer el ganado y de esa manera se hace una especie de entresaca y se favorece el crecimiento de los árboles o sea que ellos mismos son conscientes de ello sobre todo porque además en esas zonas lo que más abunda prácticamente ferrerías no hay en esa zona alguna habrá pero casi todo está dirigido a la ganadería de hecho uno de los datos interesantes que me salió en los expedientes que he manejado del Archivo General de Navarra es que creo que es 1712 había 700 cerdos en Articuza en Articuza o sea que imaginaos de dónde venían todos esos serían guipuzuanos navarros hay que juntar una piedra de 700 bueno pues esos estaban en el bosque comiéndose las pagachas y las bellotas y lo que fuese o sea que a ver aquí porque hemos focalizado todo el estudio en la armada igual sería cuestión de otra esto pues ver un poco todos los intereses en torno al bosque pero eso claro es otra cuestión igual es que como estamos focalizándolo demasiado desde la armada parece que cargamos en exceso las tintas y con respecto a lo que de la imagen de la corona sí claro que eran el rey es como un semidios para mucha gente y sobre todo para los habitantes de ciertas zonas que tienen una imagen idealizada del rey pero el problema no es el rey o la corona es el mal gobierno y eso lo sabemos perfectamente porque cada vez que se revelaban es lo que gritaban viva el rey muera el mal gobierno o sea el problema no es la corona el problema es la aplicación que de la política que necesita la corona se hace y ahí es donde entran los intermediarios cuyos intereses no son ni los de la corona ni los de los los lugareños y ahí entra el problema yo creo que ahí deberíamos también entrar que igual tenemos una perspectiva excesivamente o acentuamos demasiado el efecto de la conflictividad sí y no o sea no es baladi el hecho de que los los consejos se tirasen tres siglos pleiteando por un nos parecería a nosotros un mísero bosque es que va en ello su supervivencia y otras cosas más importantes entonces los tíos si hay que meter meten dinero para estar tres siglos continuamente pleiteando y venga y venga a dar la o sea que por algo por algo será y los precedentes también bueno que habláis y me pico no pero es que hay cosas muy interesantes no pero no solo ya en Cristóbal de Barros sino fundamentalmente en la época de los austrias que es la que yo más he tocado aunque también he tocado el siglo XVIII incluso mi tesina antes de la tesis fue sobre las cortes de Cádiz la abolición precisamente del régimen forestal que algún día publicaré no lo tengo publicado pero lo que sí es interesante es que por parte de la corona toda la normativa que sale ya sea a través de reales cédulas de instrucciones de simples misivas a los comisiones de la corona por lo general lo que se le está pidiendo es respeto al ordenamiento jurídico de cada territorio es decir por ejemplo al guipuzcoano al vizcaíno o al de las cuatro villas de la costa de la mar actualmente Cantabria respeto y no solo los ordenamientos jurídicos sino al bien común de los vecinos es una frase que se repite constantemente por parte de la corona es decir tenemos un problema vamos a llamarle haciendo un poco de presentismo de política exterior necesitamos barcos para afuera para unir los distintos territorios de la monarquía para poder defendernos de ataques ingleses de holandeses de la piratería del consarismo etcétera pero por otro lado ese problema exterior no puede supeditar el modus vivendi de las poblaciones rurales que están aquí y eso la corona lo tiene muy claro el problema luego es la ejecución de esas normas pero es que eso pasa a día de hoy también hay una ley de dependencia a día de hoy que es muy bonita pero que pasa luego no hay dinero Felipe II tuvo cuatro bancarrotas no hay dinero no hay medios para poderla llevar a cabo pues ocurría más o menos exactamente igual y simplemente a modo anecdótico con respecto al arma de invencible que por lo que veo por lo que estás contando también aquí digamos que de una manera atávica se viene repitiendo que el arma de invencible es por esto cuando estuvimos en octubre en Orcera en la Sierra de Segura allí se piensa la gente que las maderas salieron de las maderas del arma de invencible salieron de allí cuando realmente se vincula la marina a partir de 1748 el arma de invencible es 1588 tanto es así que el sitio donde nosotros estuvimos en el teatro donde hicimos el congreso se llamaba calle armada invencible es muy significativo incluso hace poco he leído una novela que está bastante bien no voy a decir el nombre porque no quiero dejar en mal lugar al autor desde un punto de vista histórico está muy bien pero de pronto dice y las maderas salieron de segura gran parte de las maderas salieron del Cantabrico y especialmente de Cantabria hacia acá no Asturias y Galicia porque bueno Asturias orográficamente era bastante complicado sacar las maderas había pero era bastante complicado y Galicia tenía terrenos de abadengo y de la iglesia bueno entonces la corona ahí tenía más problemas jurisdiccionales a la hora de sacarlo pero bueno así que la gente piensa aquí que se deforestó el problema invencible y allá abajo también al final la culpa siempre es de Felipe II como lo mire hola voy a hacer una pregunta ingenua y lo hago con conciencia quiero decir porque cuando he estado oyendo la primera intervención que lamento haber llegado tarde pero me cuesta llegar un poquito y la segunda se ha hablado de mástiles y se ha hablado de almadías la pregunta es ¿se condiciona la construcción naval por los mástiles en cómo los buques van a ser de grandes? quiero decir las almadías tienen una extensión la que tienen porque si el problema de sacar las maderas de los bosques y del Pirineo no ya solamente por los caminos sino incluso por los propios ríos y arroyos que tiene unas condiciones de ciertas curvas ciertos pasos como os han mencionado en los que técnicamente no te da por mucho que tengas el árbol grande cuando esas maderas llegan a Tortosa como de grande me hago el mástil es decir de nada me sirve tener un buque de tres líneas que lleva 100 cañones si no lo puedo mover recordemos que luego no será hasta el 19 cuando entran los clippers de seis palos más tralillos etcétera etcétera para intentar ser mucho más rápidos entonces con todo esto que se está planteando aquí a mí me ha llamado con esta revolución tecnológica que se produce en el 18 con Jorge Juan Gautier todo este trasvase y espionaje mutuo que se hacen unos a otros a fin de cuentas es un círculo de yo te espío luego tú me capturas un barco y utilizas mi diseño que es el que yo te espío previamente mejorado etcétera 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 no hay unos límites producidos por la madera de alguna manera en la que no da más de sí y tenemos que esperar después otras reproducciones tecnológicas para avanzar no sé si he quedado clara un poco la pregunta creo que toda la madera particularmente la de pino en absoluto era para mástiles también era para el interior del barco para mástiles serían piezas determinadas las más singulares allí en mi zona se transportaban con carros de bueyes pero los bueyes iban uncidos adelante y el peso del carro el peso de la viga iba sobre la rueda del carro o sea se transportaban como se transportaban ahora los mayos para claro eso se pudo hacer cuando ya se abrió por a Santander por Reynosa cuando ya abrió la armada los borbones abrieron los caminos hasta entonces no se pudo no se pudo traer mástiles pero que la armada ordenó los bosques sobre todo los de pino silvestre para que produjeran mástiles seguro porque era lo que más le interesaba perdón perdón María por Dios por Dios perdón bueno es un debate muy interesante pero yo vengo aquí a cortar un poquito el rollo porque siempre vengo con mis preguntas muy técnicas Álvaro Beguirana hay un momento en tu presentación en el que mencionas que sobre 1789 aproximadamente se comenta que los pinos se usan para el carenado pero luego se dejan de usar o al final como que te consta que no se emplean definitivamente es que yo tengo confirmación de que sí pero no sé si del Pirineo claro claro sé que hubo esa prueba en el 69 pero luego no sé Álvaro hombre me imagino tengo el informe sobre la prueba que se hicieron e incluso hay que pasarse hay un informe en el que se desarrollan todas las pruebas que se hicieron tanto de esas muestras que se llevaron al ferrol como de las muestras de los mástiles de Irati en Cádiz y en Cartagena en general no fueron buenos resultados y no solamente se probaron para el carenado los pinos sino el haya pero que se descartó ya os pasaré un poco las referencias y tal para poder hacer eso no sé si un poco contestándole no sería en todo caso sobre los mástiles sino sobre la longitud del casco los navíos de línea de hecho alcanzaron el máximo de su longitud efectiva a principios del siglo XIX límites mayores se pueden alcanzar técnicamente pero están muy sujetos a quebranto y los ingleses buscaron en los primeros diez años del siglo XIX resolver este problema con el sistema sepping que era introducir básicamente unos refuerzos oblicuos al interior del forro del casco pero básicamente los buques alcanzaron su extensión máxima en este periodo y no sería hasta la tecnología del acero que podrían ser superados simplemente por la pregunta de los límites por materiales es un poco más de información sobre lo que preguntabas en la cultura popular se une almadía con mástiles en primer lugar el transporte fluvial de la madera fue mucho más complicado que las almadías hay otras muchas formas y la mayor parte de la madera que se movía por los ríos no iba en almadía en segundo lugar las almadías en el Pirineo son casi exclusivamente de pino silvestre hay algunos pocas almadías de abeto que se hacen por la armada pero es que se sacaron tan pocos mástiles del Pirineo para la armada o sea unas decenas un par de centenares como mucho que no son significativas lo que sí solía ocurrir es que la almadía como en base de pino silvestre se utilizaba para transportar otras cosas por ejemplo los remos porque uno de los problemas que tienen los troncos es que no flotan fácilmente entonces una vez que se controló la forma de manejar con las almadías el pino silvestre seco se aprovechó para más cosas bueno bueno si os parece bien nos dejamos algo para la tarde también mañana y que ya estamos en el tiempo vale vamos a comer y luego nos vemos aplausos aplausos aplausos